El capítulo estudiantil SPIE OASIS UGEF fue distinguido con el premio SPIE Outreach Grand otorgado por la Sociedad Internacional para la Óptica y la Fotónica, la cual promueve el conocimiento y la apreciación pública de la óptica y la fotónica, reconociendo y apoyando proyectos educativos y de divulgación que iluminan el futuro de estos campos científicos. Esfuerzo de la Colmena El grupo estudiantil, dirigido y asesorado por el Dr. Olexi Xulica y encabezado por la presidenta Diana Paulina Moreno Miranda, alumna de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y el maestro en Fotónica Eric Ramón Baca Montero, quien funge como tesorero, fueron seleccionados para recibir este prestigioso premio en reconocimiento de su proyecto del evento Memorias Ópticas, jornada de puertas abiertas para la celebración del Día Internacional de la Luz. La presidenta del capítulo comenta que este galardón refleja el largo trabajo y la dedicación del equipo en el avance de la educación y la divulgación de la ciencia, siendo una gran motivación para seguir adelante innovando en los campos tan cruciales como la óptica, fotónica y optoelectrónica. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato.